Mamadou Sam sigue igual, no le ha cambiado ser el MVP de la semana. MVP, yo no sé si soy MVP o no, pero sigo igual. Mamadou es un... La semana me he levantado, he hecho el mismo desayuno, he comido el mismo comida, así que no me siento nada. Así que bien, bien. Fue el mejor jugador del partido ante Araberri, con 32 de valoración y el 100% en tiros de campo, 9 de 9. Contento, pero sobre todo la victoria era la más importante, como estamos ahora, quedan cuatro partidos y cada partido es un final. La defensa que hicimos, sobre todo la agresividad que tuvimos que defender porque es un equipo que es muy a nuestros dos y les permite meter 100 puntos fácilmente. Sí se muestra satisfecho tras haber dado un paso adelante en esas faltas, no tan necesarias, que le llevaban al banquillo en momentos importantes. El baloncesto a veces te toca hacer mucha falta, a veces no, pero yo creo que sobre todo la concentración, ahora mismo necesitamos todos que sumamos y estoy aquí desde el primer día para ayudar y aquí estamos. Se muestra contento porque la competencia suba, Maldunas gana en solidez y Barnes ha vuelto a la dinámica. Un equipo que necesita todos los jugadores, necesitamos todos sumando para llegar, porque faltan muchos partidos, cuatro partidos y va a ser muy duros, así que necesitamos Lamona, Gabas, Urca, todo al 100% para poder ganar. Esta semana el filial del Barça visita el pabellón Marta Domínguez. Tras tirar de cartera en el mercado invernal, es uno de los mejores equipos de la liga. El Barça es un equipo muy joven, ya no es tan joven, pero es un equipo muy peligroso, ahora están jugando muy bien, están fichados jugadores para completar el equipo, así que es un equipo muy peligroso y hay que estar 100% concentrado para poder ganarles. Ahora mismo están muy fuertes, están ganando, están demostrando que ya no es el equipo joven que tenían desde el principio de temporada, ahora están bien y va a ser un partido muy duro. Será el viernes a las 9 de la noche. Querido por la afición y respondiendo en la cancha, la mejor versión de Mamadou Samba llega en el momento más importante.